Los choferes de estos vehículos van a ser, y ya tiene conocimiento el Ministerio Público, pues van a ser sancionados de acuerdo a la ley, porque ellos son los que están atentando contra la salud. Advierten con drásticas sanciones a personas que infrinjan las restricciones de la cuarentena total vigente en el país, como trasladar gente de otras regiones a Sucre o generar aglomeraciones innecesarias cuando entregan ayuda en alimentos. Los seis choferes que fueron encontrados la madrugada de hoy, intentando ingresar a la capital con más de 90 pasajeros, serán procesados penalmente. Las personas que generen aglomeración, pues los vamos a sancionar, aunque tengan la buena voluntad de colaborar, de cooperar, no importa. De igual manera hay que sancionarles. Mira, tantos sacrificios nos ha costado para mantener a la gente en sus casas, pero un cachito llega un camión de ayuda, dos camiones de ayuda y directamente lo aglomeramos. A la fecha, el Ministerio Público aperturó 12 procesos en Sucre y provincias por infringir la cuarentena circulando en horarios no establecidos y en estado de ebriedad, y también otros por atentar a la salud pública. 12 procesos, dos de ellos, tenemos ya sentencia condenatoria en Muyupampa, a tres personas que estaban en estado de ebriedad que se han sometido a juicio abreviado, tenemos sentencia condenatoria en el municipio de Tarabuco.